Hay personas que echándole aceite a un agente demoniado, le ha administrado liberación. En realidad es creado y formado para morir a los santos. Sí. No para echar fuera demonios. Jesús usaba para ponerle en las heridas para curar también. Sí, pero no para echar fuera demonios. Los cristianos piensan que todos los creyentes pueden echar fuera demonios. Mentira, yo tenía un predicador que fue a predicar. Y cayó en demonios, yo tuve que levantarme. Después de que él terminó de predicar, ahí ahora porque la mujer se me quedó en demonios de ahí. Que yo busquen un texto bíblico que diga que la liberación es un don. Es un don. Dice la Biblia que echaremos fuera demonios. En el nombre de Jesús, eso no es un don. En ninguna parte de la Biblia se registra que la liberación no es un don. Yo soy de una familia donde ellas caían endemoniadas en todos los malos. Porque hay personas que antes de nacer se lo dedican a esos espíritus. Se lo dedican a un domingo. Ese domingo. Y literalmente lo que estuvimos presentando, oíamos gritos que no eran naturales de nadie en la iglesia. Oh. Sí. Que vayan a los parlantes en todas partes. Que gritaban y todo el mundo, ¿por qué es lo que está pasando? Pero nadie hablaba por el libro. Nadie. Hay un tema que se debatió en un momento dado sobre la vida de Simeón y el silencio de Dios en los 400 años. Yo en lo personal entiendo que Dios nunca guardó silencio porque había una profetisa llamada Ana hablando de la promesa. ¿Qué usted entiende que ocurre con esa narratoria de la Biblia? Saben que en la Biblia comúnmente se cree, se enseña en el sentido bíblico, en las universidades cristianas, se habla de los 400 años de silencio, haciendo relación entre el último libro del Antiguo Testamento, Malakías, y el primero del Nuevo Testamento. Es Mateo. Esa interpretación es un poco palacia, porque ni Malakías fue el último, ni Mateo fue el primero. O sea que de ahí hay una inconcordancia. Pero, ¿qué pasó? Los que se encargaron de canonizar el Antiguo Testamento, entiéndase, los judíos del segundo siglo, en el Concilio de Llanes, todos los libros y la literatura profética que surgió desde ese siglo, el segundo siglo, cuando concluyen los últimos libros del Antiguo Testamento, hasta toda la vida del Nuevo Testamento, ellos los cerraron. O sea, el canon judío nada más incluye hasta Malakías. El libro del No surge en este periodo. El libro de los Macabeos, que es un libro histórico. Es un referente para la historia de ese tiempo, los Macabeos existieron realmente. ¿Sambalá y Tobía? Sí. Flavio Josefo, que respalda la historia de los Macabeos, el libro de sabiduría. Y otros historiadores más. Y otro programa. El libro de sabiduría que se le atribuye a Salomón, pero tampoco lo escribió Salomón. El libro de Eclesiástico. Toda esa literatura que los judíos no canonizaron en el Concilio de Llanes. Algunos de ellos, el Concilio de la Iglesia, donde le tocó hacer su canon, sí fueron canonizados por el catolicismo romano. O sea, que no es que hubo 400 años de silencio, sino que lo que se produjo como literatura bíblica, algunos rabinos determinaron que eso no era bíblico o no era impirado. Si se revisara hoy, esos libros fueron introducidos ahí. El problema es con eso. Que, por ejemplo, en el libro de los Macabeos, la liberación demoníaca estaba en su apogeo dentro del mundo judío. Los judíos aprendieron de los demonios y de los ángeles con el sistema de los persas. La guerra espiritual con el soroatrismo y la visión del dios Aguramazda. Ya cuando los judíos adquieren este conocimiento de que hay fuerza oscura, que son demonios, y hay ángeles que son del bien, eso estaba en su apogeo. Macabeos habla de que con las cenizas se podía echar fuera a esos demonios. O sea, el exorcismo que aparece en el libro de los Macabeos pone en duda y te da el juicio. Y otras cosas que aparecen ahí, para que la iglesia cristiana no le dé entrada a esos libros. Pero sí es literatura histórica, sí fue literatura que existió. Los que han practicado el exorcismo saben que en cuanto a echar fuera demonios, no hay nada escrito. Y eso opera con lo que sucede en el momento. Hay personas que echándole agua a demonios han ministrado liberación. Hay personas que echándole aceite a un agente demoniado le han ministrado liberación. Pero disculpe, maestro, hay un detalle importantísimo, porque el aceite en realidad es creado y formado para un gira a los santos. Sí. No para echar fuera demonios. Pero hay gente que, o por ignorancia o por eso. Que su ignorancia lo han hecho. Los ignorancia lo han hecho y por fe. Y el ángel cristiano que toman aceite. Sí, en vigilia de esa... El aceite de la antigüedad, él lo sabe, como doctor, que se usaba para ponerle en las heridas para curar también. Sí, pero no para echar fuera demonios. No, no estoy hablando de echar fuera demonios. Todo el mundo para sanar heridas que usaban. Pero escuche bien, pastor, no para echar fuera demonios. Estamos de acuerdo que no. No puede tomar aceite para venir a orar por un endemoniado. Sí, estamos de acuerdo 100%. Por liberación. ¿Entiendes? Entonces, el campo de la demoniología es un campo muy amplio. Y está la demoniología judía del segundo templo. Está la demoniología de los cristianos del primer, segundo y tercer siglo. Está la demoniología de los ecolácticos. Y así ha ido vallando históricamente. Y es una de las más fuertes a los ecolácticos y una con la historia que... Bueno, ahí hay muchas cosas difíciles para trabajar en demoniología. O sea, en cuanto al tema de tratar por la interpretación que ellos tenían. Porque yo he visto iglesia practicando cosas que en su ignorancia lo están haciendo, que vienen de ahí. Sí, porque hay una influencia dentro de la iglesia cristiana. Nosotros queramos o no queramos admitirlo. Hay una alta influencia del catolicismo romano. Mucha influencia. En el campo de la demoniología y la liberación, yo puedo decir que el catolicismo romano está un poco más adelantado que la iglesia. Porque hay un cuerpo de exorcistas. Son personas que comulgan. Son personas que se conocen. No son personas que se atacan uno con otro. Son personas que se respetan uno con otro. Que saben cómo opera el mundo de las tinieblas. Y hay personas de esas en quien reposa un manto para la liberación demoníaca. En cuanto a la iglesia cristiana, al haber una ignorancia completa, los cristianos piensan que todos los creyentes pueden echar fuera demonios. Aún cuando no estén ni dedicados ni consagrados para eso. Es que, maestro, disculpe. La liberación no es un ministerio. No hay ministerio de liberación en la Biblia. Es un don. La liberación tampoco es un don. Ok. Búsqueme a alguien, ustedes que son, que estudiaron igual que ellos. Búsqueme un texto bíblico que diga que la liberación es un don. No, no. La liberación no es un don. Dice la Biblia que echaremos fuera demonios. En el nombre de Jesús, eso no es un don. Eso no se atribuye a ninguno de los dones del Espíritu. En ninguna parte de la Biblia se registra que la liberación es un don. En ninguna parte. En ninguna traducción ni siquiera. El don de liberación. No existe. La liberación es el producto de la esencia del Espíritu Santo. La presencia de Dios en un hombre que la aporta. Porque si la liberación fuera un don, no, entonces ninguno de nosotros, los que hoy en día ministramos en la calle, tuviéramos autoridad para hacerlo. De hecho, cuando usted ministra, los demonios se manifiestan, pastor. Es causa a la presencia de Dios, a su integridad y como usted busca. Y hoy en ocasión a la misericordia de Dios, que se manifiesta por la necesidad que hay en el pueblo, por la oración que el pueblo tiene. Yo decía en un mensaje que hay ocasiones donde nosotros los predicadores fluimos y ministramos en un lugar y Dios se manifiesta no porque nosotros oramos, sino porque hay un pueblo que oró a Dios con una necesidad para que Dios hiciera algo en ese lugar. ¿No hay personas que tienen esa legalidad? ¿Cuál? Como, como, eh, eh, eso, por ejemplo, en el caso... Es que esa legalidad era del padre. O sea, en el caso, por ejemplo, del pastor, el... Eso es una lucha que el lucho en integridad, en silencio, tiene los méritos espirituales porque él ha orado y porque ha tenido batallas espirituales y esas batallas que él ha librado en el espíritu ahora se manifiestan en la tierra, no porque sea un don. La Biblia no registra en ningún lugar que la liberación es un don ni que es un ministerio tampoco. No, no, es un don. ¿Me entiendes? Yo lo digo en el sentido de que hay personas, por ejemplo, en el caso de que su mamá era bruja y estaba supuesto a heredar el altar y ese tipo de cosas. ¿Tú sabes a qué viene eso? Basado en su diseño y su llamado. Exactamente. ¿Me entiendes? Tú ves a gente que Dios usa mucho en liberación, en liberación. Eso es parte del diseño. Por ejemplo, ustedes dos son muy usados por Dios en liberación, los dos. Es el diseño que Dios entregó sobre ustedes, la autoridad que portan porque ustedes han buscado a Dios y en el mundo espiritual ustedes han dado a conocer su identidad en Dios y la autoridad que tienen. ¿Tú me entiendes? Por eso soy predicador. Yo he tenido experiencia. Tú lo sabes que no es mentira. Yo tenía un predicador que fue a predicar y que hay una endemonía. Yo tuve que levantarme. Después de que él terminó de predicar, ahí oraba porque la mujer se me quedó endemoniada ahí. ¿Me entiendes? Entonces, el tema de la liberación es un tema bastante delicado y es uno de los más importantes dentro de la iglesia. Yo he visto gente cometer errores garrafales dentro de la iglesia, decorando por liberación. Y personas que no tienen, óyeme bien, no tienen autoridad ninguna metiéndose en casa ajena a decorar para libertar a otros cuando ellos son los que necesitan la liberación en sus hogares. Y después de todo eso le cae a ellos encima. Lo que sí es una realidad es que cada vez que ustedes ministran, aunque ministra cualquier persona en esa dimensión de liberación, esos ataques que están arriba en la lucha, en la guerra espiritual, vienen sobre cada uno de ustedes y sobre la persona. Por eso es que las personas que están trabajando con nosotros en el ministerio, como escuderos, al lado nuestro, tienen que ser gente consagrada. Porque todo el ataque que viene luego de que una persona ora por liberación, llámese en una campaña, en una actividad y en cada lugar que vaya, viene a atacarte a ti. Y si no logra dar contigo, va a dar con el más débil del grupo. Continúe, maestro, lo escucho. Eso es bien importante lo que tú decías ahí. Por ejemplo, la liberación no es un don. La liberación no es un ministerio. Pero hay personas específicas sobre quien reposa esa autoridad para ministrar liberación. Porque no todos fluyen de la misma manera. Y no todos tienen la percepción del mundo espiritual de la misma forma. En el libro de los hechos encontramos un relato de un grupo de creyentes que fueron a echar fuera demonios. Grupo de exorcistas ambulantes, itinerantes, en el nombre de Jesús que predica Pablo. Ellos reconocieron los demonios, la exorcía, la autoridad que reposaba en Jesús y en Pablo. Mas no vieron en las personas que estaban reprendiendo ningún mérito para utilizar el nombre de Jesús. Nosotros vemos en la Biblia que dice en mi nombre echarán fuera demonios. Pero no todo el que dice vete fuera en el nombre de Jesús el demonio lo va a obedecer. No. Porque tiene que haber una vida consagrada detrás de ese nombre. O sea, no es que tú vas a decir que el nombre de Jesús es una varita mágica para echar fuera demonios. El mundo demoniaco no opera así. El mundo demoniaco va a reconocer cuál es el nombre que tú has creado dentro de ese campo. El valor que tú lo creas. Por eso le dijeron a Pablo conocemos, a Jesús también. Pero a ustedes ¿quiénes son? No tenían mérito. No tenían mérito y el mundo espiritual demoniaco no los reconoce. No los reconoce. Hay personas que bajo una euforia colectiva porque nosotros también a veces a la euforia colectiva del pueblo que el pueblo al no tener un manejo para recibir el Espíritu Santo lo manifiesta de forma corporal y a esa euforia colectiva le llamamos demonios. No todo el que cae en una iglesia tiene demonios. No. a veces hay personas que caen bajo el Espíritu Santo y otros bajo sus emociones y otros tienen un déficit de atención. Yo tuve un caso reciente ahora de una persona que no y la iglesia lo vio aquí y lo vivió y le dije yo no tengo tiempo de emoción tengo tiempo de realidad espiritual tranquilo mi niño mi niña tranquila que no andan en emoción con gente ni sentimiento con eso estoy ahora mismo en una etapa de algo espiritual que es una realidad porque eso no le puede dar cabida en la iglesia cuando como pastor y líder de una congregación donde hay un grupo de personas que están buscando a Dios y hay una gente con una distracción y con unas emociones yo estoy ahora mismo cuando tengo sentimiento mucho menos con mi altar que el que viene con una mueca rara a mí cállese si usted no entendió cállese guarde el silencio guarde las emociones tranquilito que no tiene en esa cosa de la misma y la iglesia hay que llevarla ahí claro varón la iglesia hay que llevarla y si es Dios lo recibimos gloria a Dios porque es Dios pero ese asunto tranquilo que no tiene emociones ahora mismo estoy en Dios y que se tiran todos los domingos y mi hija casi mente no es chismosa todos los domingos un lío si una persona viene a buscar liberación pastor a Miguel Rosario y no se le va a dar continuidad a liberación es un proceso si no se le va a dar continuidad al ciclo de liberación de esa alma es preferible dejarle la misma condición que vino ay muchachos escuche esto si una persona viene al templo a buscar liberación porque se metió en el mundo de la tiniebla y operó por ejemplo un viernes fue una mujer allá y me dice cuando terminó el servicio me dice maestro yo vengo de Persilvania porque yo vine para que usted me reprenda a unos demonios que me mandaron y yo le dije a ti no te mandaron un demonio a ti te cayó lo que tú mandaste y esa es tu consecuencia o sea que tú sabes con lo que tú estás lidiando lo que tú enviaste te cayó o sea que ya tú sabes con lo que tú estás lidiando hubo una regresión porque ella mandó un trabajo para aquel lado y aquel lado encontró más mérito ante Dios que lo que ella tenía y eso vino para atrás porque hay gente que creen que te van a mandar una brujería a alguien y que eso le va a caer automático muchas veces el mal de ojo el mal la palabra negativa la energía contraria que la gente siente por ti usted le envía y eso le viene para atrás y a veces hay personas que están estando cercanos a nosotros le pasa lo de juda que viendo la prosperidad de otros se les mete el diablo en el corazón y tú ves que están al lado tuyo pero no prosperan tú ves que están al lado tuyo pero no avanzan y tú dices pero necesitamos un tiempo de prosperidad como es que estando tan cerca mío la prosperidad no lo alcanza porque tú conoces sus palabras más no sus intenciones por eso que Jesús habla de un pueblo que de labio honra pero su corazón está lejos entonces si alguien necesita liberación y está dispuesto a darle continuidad a ese ciclo de liberación que inicia en el templo pasando por consejería pasando por terapia pasando por rompimiento de estructura una persona endemoniada ya está habituado a vivir endemoniado tiene hábitos de endemoniado le podemos sacar los demonios pero los hábitos de vida que esa persona creó no son fáciles de romper es un proceso los endemoniados crean un patrón conductual que hasta que tú no rompas con ese patrón conductual si tú no lo vas a romper déjale a ese demonio y a esa gente y por eso que can casi todos los servicios can mira que sucede si porque es un proceso es un proceso porque yo hablo porque mi familia cuando tengan la oportunidad si me dan una oportunidad quiero aclarar algo diga negro no no cuando dale diga pastor diga diga este miren yo he trabajado yo vengo trabajando con liberación años con lo que usted ha dicho y con lo que ha dicho el doctor hay personas que van a una iglesia porque ya no aguantan el peso que se van a suicidar ya es un momento de su vida donde los demonios agarran su consciente hasta el su consciente también oiga el consciente y el su consciente no duermen no tan tranquilo en el consciente tan atormentado de una manera crítica de una manera tan fuerte que la gente se ve hasta 30 pastillas para dormir y no duermen y no duermen cuando la gente viene a la iglesia hay gente que viene a la iglesia y no se le manifiesta pero sientan una paz cuando te ven predicando cuando escuchan en nombre de Jesús cuando hay una palabra que sale de un hombre que está asignado para establecer el orden divino aquí han venido gente cargada de demonios y no se le manifiestan pero sienten esa tranquilidad cuando te escuchan predicar sienten ese momento de refrigerio cuando tú estás como en un risol en un shale mira jamás me siento tranquilo en la iglesia pero no quieren dejar tu pasada manera de vivir pero cuando la unción está manifiesta bajo la influencia del poder el demonio que está dentro de él le está diciendo vete 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 de aquí tú no perteneces aquí pero hay otra voz que le dice yo te amo esa es la guerra de la mente la batalla mental una guerra mental ahora cuando se entra el poder que Dios comienza a dirigirte hacia esa persona que tú no conoces pero el espíritu te está moviendo a que tú vayas donde ella entonces tú comienzas a trabajarle a través de las palabras que Dios pone en tu corazón que esa persona necesita y viene la manifestación ahora cuando viene la manifestación esos trabajos yo he durado con gente cuatro horas la gente en demonios señor y que es lo que pasa se preocupa me deja un vuelo y que es lo que pasa y que es lo que sucede de cuatro horas yo duré con gente endemoniado y el señor me dijo después abrázala y dile que yo lo amo jamás abrázalo no use mi nombre ahora porque el concepto que hemos aprendido por tiempo es doctor en el nombre de Jesús no 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 use mi nombre oye lo que me dijo el espíritu no use el nombre abrázalo y exprésale el amor del padre cuando yo abrace esa persona que le expresé el amor del padre que estaba violenta que me agarró por aquí yo pasé me había partido las dos cotillas cuando me agarró por aquí me soltó yo le dije el padre te ama no importa la magnitud de tu pecado no importa lo que tú hagas hecho el amor de Dios más grande que tu pecado porque entonces él no estaba endemoniado sino que tenía una decepción con una falta de perdón pero esa falta de perdón había provocado en él esos traumas esa rebeldía esos traumas esa rebeldía esa situación y cayó en posición demoníaca ahora cuando le administramos el amor del padre que vuelve en sí entonces yo se lo entregué al pastor eso fue en el norte de Carolina en Rale le dije al pastor trabájenlo porque no es que ya ya está libre fui libre hasta ellos mismos creen que fue libre y no fue libre nada todavía están atados es un la liberación es un proceso continuo que tiene que tener un pastolo o un líder que el pastolo asigne para mira por ejemplo Leine tú me vas a trabajar con fulano de tal con fulano de tal trabajame con fulano de tal tal área el pastolo identifique el área porque Leine no va a identificar el área hasta que no tenga el proceso constante con esa persona o pastor que área usted identificó o yo identifique esta área y tú Leine ya que está trabajando o yo identifique esta área vamos a trabajar esas dos áreas amén Irene me voy a decir algo que quiero quiero no yo así mismo como ustedes estaban diciendo que es un proceso la liberación porque o sea yo vengo de una familia donde todos mis tíos mis tías y eso mi abuela tenían altares y todo eso y esa era su religión entonces hoy en día todos son cristianos todas esas mujeres le sirven a Dios y yo recuerdo que ellos llevaban culto a la casa todos los martes y ellas caían endemoniadas todos los martes martes tras martes martes tras martes martes tras martes y fueron meses hasta que ya gracias a Dios no pasa desde hace un tiempo pero o sea el que no sabe en República Dominicana el que no sabe piensa que es un show lo mismo nosotros tuvimos aquí una joven en la iglesia que usted la llegó a conocer que también pasó por el mismo proceso y antes de todo el pastor dijo esto lleva aproximadamente seis meses de liberación todo el mundo que servicio tras servicio y puede ser hasta más entonces él sabe que hay gente que se dura hasta un año hasta dos años tratando de liberarlo y no es que no quieren servirle a Dios la gente señores dice bueno la gente quiere servirle a Dios de verdad pero la suya está dura no lo permiten hay mucha gente atada cuando esa gente cae en diferentes días de servicio son varios demonios o el mismo mira que sucede que es un punto que quiero tocar el que tiene mucha relevancia en la iglesia hay una lucha constante entre la carne y el espíritu presta atención a esto esa constancia de la lucha entre la carne y el espíritu es la voluntad de la carne que si quiere vivir una vida conforme a sus propios deseos la del espíritu es la que anhela estar en la presencia de Dios en esa lucha entre la carne y el espíritu a quien tú como ser humano le des más cabida es a quien va a vencer amén escucha esto entonces de las dos la que gane la batalla o sea quien tú decidas como ser humano que gane la batalla en ese momento va a vencer y esa será la que va a dominar el alma me estás entendiendo por esa razón es que a veces tenemos personas en la congregación que no están endemoniadas sino que están atadas y están dentro de la sexual y su alma está encarcelada en hábitos y no son demonios en hábitos en deseos pasionales atadas en situaciones de falta de perdón lo que es el rincón lo que es la vanidad lo que es la lujuria todo este tipo de cosas cuando una persona recibe liberación hay gente que dice yo me autolibero usted no se autolibera nunca porque usted no tiene ningún poder ni ninguna autoridad sobre usted la única persona la única forma que viene a llegar una liberación a su vida y que quizá no sea manifiesta en una expresión corporal es cuando usted se quebranta y se humilla ante el Espíritu Santo de Dios y llega el gemir del Espíritu y liberta tu alma escucha esto liberta tu alma el salmista Dios saca mi alma de la cárcel para que pueda yo alabar tu nombre cuando llegue el gemir del Espíritu que tu Espíritu recibe esa conexión divina con el Espíritu Santo eso va directamente transmitido una señal alarma a las emociones y los sentimientos y ahí ella expresa y suelta la cara que lleva por dentro la razón la razón por la cual tenemos personas que constantemente caen o se manifiestan espíritus inmundos en su cuerpo y se expresan de una forma tirándose al piso tirando gritos haciendo todo este tipo de cosas es porque constantemente estas personas mantienen ciclos abiertos en su vida son ciclos que no los cierran capítulos en su vida que ellos no cierran entonces al tiempo que ellos en el momento que ellos no cierran esos ciclos en su vida no cierran esas puertas empezaron con una muestra que era una potestad ¿me entiendes? y van creciendo de la misma forma en la que se manifiestan el punto de la angelología también se va manifestando en el cuerpo y va entrando y tomando ventaja posesión y posesión del cuerpo lo que son el área demoníaca en esa misma raíz pero operando en el reino de las tinieblas entre una hueste entre una potestad y así sucesivamente van creciendo van creciendo y van creciendo y dominando en el cuerpo ¿por qué tú crees que hay personas que dicen que se le montó San Miguel para que un espíritu como ese vaya a habitar en el cuerpo de una persona es porque esa persona anheló que ese espíritu venga sobre él y aparte de eso no siempre o lo anhela o lo hereda exacto y la forma de heredarlo es discúlpame cuando un padre no cuando un padre o una madre dedica su familia dedica a su familia a sus hijos su generación a esa rama demonológica usted me entiende por eso tú ves que hay personas en la iglesia que en el momento que se descarren inmediatamente el diablo lo mata ese era un punto que yo iba a tocar no lo da con vida hay demonios hay espíritus que tienen la autoridad legal para operar en diferentes tipos de personas en un cuerpo por motivo a que se le da esa autoridad así mismo como usted expresaba que eso era lo que iba a agregar porque hay personas que antes de nacer y cuando nacen literalmente se lo dedican a esos espíritus y ellos tienen la legalidad hasta que esa misma persona no renuncie a ese pacto generacional que su familia hizo que te estaba continuando con un tema me lo quitaste no no porque lo mismo lo estoy agregando algo usted está hablando lo mismo que estoy diciendo que estoy explicando déjame culminar con eso una pregunta ¿cómo la gente es una pregunta yo quise agregarle al tema estamos en el mismo tema y ay Dios usted iba de que la persona entonces cuando una persona le da libertad a que ese espíritu entre se ora por liberación se entiende que la persona es libre pero cuando la persona regresa al lugar o el pecado que estaba cometiendo o sea no tanto el pecado también al hábito vuelve otra vez no viene el vino más fuerte y no viene uno vienen varios vienen más fuerte ya cuando vienen más fuerte regresan a la iglesia y vienen con más violencia en la manifestación que tiene o también puede que se manifieste de una forma pasiva y si el hombre o la mujer de Dios que está ministrando no tiene el discernimiento de espíritu puede hasta confundirse en la misma iglesia nosotros tenemos gente que aparentemente están adorando a Dios están haciendo cosas que parece ser humanamente que provienen de Dios la mayoría de los casos de situaciones que se dan en la iglesia te voy a dar un dato no son demonios la mayoría de los casos no son demonios la mayoría de los casos de manifestaciones no son demonios no son ataduras una atadura es diferente a una posesión o a una influencia o a una influencia exactamente pastor porque para que pueda haber una posesión de demonios tienes que abrir una puerta muy grande no es lo mismo yo decir yo estoy atado a tomar café estoy atado a tomar café todos los días no es lo mismo yo decir eso yo estoy atado a tomar café todos los días esa es mi atadura a ver un ejemplo a que yo diga yo compro café todos los días y sin el café diario 24-7 yo no puedo vivir esto va a ser algo para que tú entiendas mucho bien doctor yo me casé con mi esposa siendo cristiano tenía 3 o 4 años ya en el evangelio cada 29 de septiembre mi esposa y yo teníamos un problema ese mismo día porque a mí me consagró mi mamá a San Miguel yo me llamo mi segundo nombre Miguel eso mismo porque hubo una consagración yo fui 7 vecinos yo nací 7 vecinos y duré 21 días en cubadores mi mamá decía según mi hermano y mis hermanos y ella que los 21 días en la cubadora y duré fue los 21 días de la división africana protegiéndome a mi padre las 7 de las divisiones si para protegerme a mi el consejo de ellos ahora cuando yo me casé con mi esposa yo duré 2 o 3 años que ese día nosotros teníamos un problema no sabía cómo salía una discusión todos los 29 de septiembre creo que el día de San Miguel un pleito grandísimo mi esposa y yo hasta que ya tú sabes esto y lo otro lo que nunca nos agredimos físicamente gracias al señor ofensa de palabras y yo dije señor pero yo soy un hombre de Dios que es lo que está pasando y esto hasta que mi esposa orando el señor le reveló lo que pasa y hay unos hay unas maldiciones generacional que están reclamando su estadía contigo en ese día porque en ese día él se lo dedicaba ese día nosotros llamó una dedicación a los demonios todo el mundo tenía que tener su resguardo en la cartera su resguardo tragado depende del espíritu que ministraba mi mamá mi madre entonces ese día nosotros teníamos un problema hasta que se detectó el origen del problema mi esposa así que ahí está lo detectó y me dijo mira es un pacto que hay generacional contigo y yo señor reprende al diablo yo soy un hombre de Dios ven que tú eres un hombre de Dios pero hay esta área que tú tienes que entregar para que usted vea algo muy importante que pocos pastores y pocos cristianos tenemos discernimiento porque cuando Dios te entrega tu esposo o tu esposa doctor usted tiene su alma unida a ese hombre o esa mujer y las influencias de esa alma el alma que más opera en el gobierno espiritual va a influenciar al otro y va a poseer al otro entonces el espíritu que estaba dentro de mí de generación yo se te acrito tengo tres años en la iglesia soy un hombre de Dios perdón tres no tenía seis cinco para seis años ya en la iglesia soy un hombre de Dios predicador pero tenía ese ataque ese día damar ese día que venía ese reclamo estoy hablando de algo real para caer negro lo que tú me estás explicando aquí entonces y así como ese caso que yo tuve hay muchos casos de espíritu que reclaman su estadía en ese cuerpo en ese día yo viví una experiencia con Leinen de varias personas se habían soñado que él iba a perder la vida yo lo cogí suave y yo me reía hasta que un día en la iglesia un domingo ese domingo yo dije espérate que algo está pasando y literalmente lo que estuvimos presentes oíamos gritos que no eran naturales de nadie en la iglesia si se oían los parlantes en todas partes que gritaban y todo el mundo porque qué es lo que está pasando pero nadie hablaba por el micrófono nadie él lo sabe eso fue increíble y eran demonios reclamando que querían su vida él sirviéndole a Dios ahí yo dije esto es serio él mismo se soñó un ataúd y todo y yo me lo dijeron y varias personas estaban era ese mismo día era así de la tarde sí pero que quería venían los espíritus de muerte atacarte como a la serie eso fue un proceso y nosotros siendo cristiano sí pero y andando conmigo déjeme explicarle algo para todo perdón él no estaba poseído era una influencia no no los demonios estaban reclamando de parte de sus de sus bisabuelos abuelos yo tuve una hermana de padre y madre que es la única hermana que tuve de padre y madre más vieja que yo y ella murió estaba recién nacida a eso le llaman de que muerte de cuna la niña tenía ya como 6 o 7 meses es como cuando se le olvida respirar a los niños luego de ahí asma ellos le llaman muerte de cuna es que la niña se conoce así como muerte luego de ahí cuando antes de yo nacer y eso mi mamá da la luz mi abuela porque mi abuela era la como se dice la matriaca no se como se dice dale quiero hablar por la gente ella me toma a mi eso es mi mamá contándome y me entrega a la 21 división pero esas eran cosas que yo no tenía idea yo no tenía idea de eso el caso es que oramos hubo una manifestación de Dios en la iglesia terrible varón usted mandó a que le ponga la mano en los pies a él y estuvimos orando por él ese día fue algo que yo yo mismo dije wow yo no me esperaba que iba a encontrarme con una sorpresa como esta porque al ser una persona tan cercana a mí estar viajando conmigo en esa semana veníamos hablando y me decía pastor mire fulano fulano hasta que él tuvo ese sueño y yo me quedé y una visión cruzando el puente que se había muerto y todo con un ataúd y todo y en la iglesia yo estaba predicando normal y de repente comenzaron esos sonidos extraños los parlantes de la iglesia en la bocina y yo dije pero esto no es normal que pasa aquí estaba la adoración dije vamos a orar ley entonces había un reclamo sí un reclamo había un reclamo pero ahora yo te mando un dato ustedes andaban juntos para arriba y para abajo sí pero ese reclamo tan solamente no era para él aunque el reclamo estaba llegando por vía de él había un nivel de influencia de atracción que si tú no hubieras estado lleno de Dios y ungido por Dios se dan y los dos eran juntos no porque es que el caso era que cuando el individual era con él no tenía nada que ver con eso tú no tenías nada que ver con eso pero lo que estaba en él lo que estaba reclamando él negro no era una lucha constante es que la lucha constante era por la vida de él no por la mía no porque yo nunca estaba yo dije endemoniado yo nunca estaba nada que ver conmigo era que tú era que era acabar con su vida el pastor la visión que tuvo usted me dijo te vi en un accidente que moría cuando yo venía cruzando el puente yo de repente me veo que estoy en un funeral y cuando yo voy caminando hacia el ataúd cuando yo veo lo que hay en el ataúd está el cuerpo mío y yo mismo me estaba viendo en la caja porque cuántos intentos de suicidio tú hubieras tenido nunca varón varón pero si escuchaba eso le llega a todo el mundo a sus pensamientos pero nunca pero yo tuve varias veces en tener accidentes porque yo trabajaba en long air y me iba tempranito y a veces hasta me dormía el punto fue que ya cuando yo vi eso yo dije no por eso no puede estar pasando yo fui de rodillas señor tú tienes que decirme a mí mientras el pastor estaba predicando yo estaba de rodillas el culto entero y ahí mismo salta el pastor reprendo a Sammy cuando él dijo eso yo entendí y ahí entonces yo empezó a revelarle a él lo que estaba ¿cuál es la diferencia entre el poseído y la influencia? es una cosa que tú te has influenciado por un espíritu que te atormenta y te visita de tiempo en tiempo otra cosa es que ya ese espíritu vive en ti vive en ti que tú le diste la libertad que te induce a hacer cosas es como quien dice bueno a mí me están induciendo a tomar café pero yo no soy cafetero pero cuando tú eres cafetero ya te lo bebe diario y él llega cuando quiere hay una libertad en ti él llega cuando quiere cuando está poseído por ejemplo mi mamá mi mamá ellos le llaman caballo en República Dominicana al que recibe los demonios mi mamá ajá mi mamá tenía un tiempo donde todos los días a una misma hora ese espíritu subía sobre ella wow todos los días a una misma hora subía donde ella y ella bajaba donde la otra tía mía día tras día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes sábado y domingo todo lo día algo importante y la influencia que te hace hacer te induce a hacer las cosas y tú decides si la hace o no te quiere convencer la influencia tú todavía tienes voluntad el dominio exacto en la posesión lo hace o no lo hace pero en el momento que le abriste la puerta y entraste pueden venir serios problemas mira hay algo para todos disculpen demos un minuto más con esto que hay gente lo que usted dijo de su esposa de usted con su esposa hay gente viviendo eso ¿sabe por qué? porque hay gente casado y el esposo o la esposa está pagando algo generacional que no viene de él sino viene de su esposa o de su esposa y está haciendo cosas que él se dice él mismo pero ¿por qué yo hago esto? pero es que está pagando algo que sus padres hicieron sus padres hicieron y su hija tiene que pagar o su hijo tiene que pagar pero todavía no ha rompido con eso no se me lo entiende yo quiero que ahora que oremos unos minutos por la gente que está pasando por situaciones difíciles en este tiempo gente que necesita liberación cambia una transformación literal en su vida amén la biblia habla de que Dios visita la maldad de los padres por la primera segunda tercera y cuarta generación dentro del campo de la demoniología hay una amplia influencia a demonios familiares casi todos los espíritus con los que nosotros luchamos en el presente son una herencia de nuestros padres y de nuestros abuelos espíritus que vienen por generaciones y siendo de influencia y de ataque en familia por eso hay patrones conductuales y enfermedades que se repiten en familia por ciclos hay familias que todos sufren de demencia hay familias que todos sufren de Alzheimer hay famos que todos sufren de diabetes y nosotros queremos aprovechar hoy lo que hemos visto el testimonio del pastor Juan Miguel que agradecemos a Dios por su vida y el caso de Leiner que por una un conflicto espiritual de su familia lo estaban reclamando a él en muerte no sabemos hasta que punto tu estés luchando con espíritus familiares tu presente es el resultado de tu pasado o de tus antepasados y hoy nosotros queremos orar por toda esa persona que están lidiando con espíritus familiares con demonios del pasado que lo persiguen y lo hostigan en tu familia ninguno puede tener un matrimonio por defecto e influencia demoníaca